Eran las dos y media de la mañana en pleno centro de Madrid. Es el nuevo objeto de deseo de los ladrones. El martes pasado, aunque se ha conocido en las últimas horas, un hombre, pasadas las dos y media de la mañana, abordaba a otro, le zarandeaba, le atracaba en esta calle en Chueca, en el centro de Madrid, y le robaba 220 euros. Pero lo sorprendente es que la policía, cuando le intervino, le encontró un reloj de oro valorado en más de 70.000 euros. Su víctima era un turista en evidente estado de embriaguez que salía de un bar de copas. Buscaban objetos con valor y fácil salida. También aquí, en pleno barrio de Salamanca, en el centro de Madrid, el pasado lunes, un hombre de 60 años que iba paseando tranquilamente con su mujer, con su esposa, fue atracado a punta de pistola por dos varones jóvenes, según un testigo de origen árabe. El objetivo es robarle un reloj valorado en 26.000 euros. El hombre se lo entregó de inmediato, sin dudarlo. Después huían a bordo de una motocicleta robada. Que hay muy poquita seguridad por este barrio y por cualquiera. A mí una chica rubia, porque me agarré así, si no me ha llevado todas mis cosas que llevaba puestas. Por los barrios, se está oyendo a diario, que si pistolas, que si navajas, que si... Y no solo en Madrid, en Barcelona, a plena luz del día. Los Mossos han creado una unidad contra el robo de relojes de lujo. Pretenden acabar con la multireincidencia y aumentar el porcentaje de resolución de casos. Allí, en la primera mitad del año, se han registrado 64 detenciones de ladrones especializados en el robo con violencia de relojes de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias!